Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la estación espacial. Fue como el final de una carrera en la semana del 10 al 14 de abril del 2023, mientras la tripulación de la Expedición 69 se preparaba para descargar a la nave Dragon. Antes de que eso pueda suceder, la tripulación empaca más de 1.900 kilos de carga de ciencia dentro de la cápsula para regresar a la Tierra. Dragon sigue siendo el canal principal para regresar grandes cantidades de cosas de la estación a la Tierra. Desde experimentos científicos completos y listos para el análisis, hasta equipo como grandes tanques de nitrógeno y oxígeno que se rellenarán y volverán nuevamente. Y no es como echar tu equipaje en el auto. Cada miembro de la tripulación pasa horas diseñando y contabilizando cuidadosamente cada artículo que regresa. También toman fotos de cómo se configuró el empaquetado para el análisis realizado por los equipos en Tierra, calculando la distribución del peso y el centro de gravedad de Dragon. Un punto crítico para asegurarse de que todo llegue a casa a salvo. Es fundamental para el regreso. La ciencia con los experimentos haciendo el juego completo en el viaje a casa. Los estudios que analizan todo, desde el crecimiento de cristales y plantas hasta la seguridad contra incendios y la salud muscular y cardíaca, se lanzan a través de la atmósfera de la Tierra, dentro de Dragon. Tendremos tomates enanos cultivados en nuestro propio jardín espacial, con lo que aprenderemos cómo cultivar alimentos nutritivos para los exploradores del espacio profundo del futuro. Los cristales prueban una nueva forma de desarrollar paneles solares y semiconductores más eficientes. Cosas que los astronautas literalmente incendiaron en una instalación muy segura y controlada, para comprender mejor cómo reaccionan los diferentes materiales en el entorno del vuelo espacial. Muestras de sangre utilizadas en un estudio para analizar los cambios musculares en los astronautas, para proteger mejor a las futuras tripulaciones y ayudar a los que luchan contra la pérdida muscular en la Tierra. Y otro estudio que analiza cómo podemos tratar las arterias del corazón cuando se ponen rígidas, algo que puede sucederle a los astronautas que viven en el espacio durante meses o a cualquiera en la Tierra a medida que envejecemos. Contestemos algunas preguntas rápidas de Ask NASA. Charles preguntó, cuando los astronautas tragan comida en el espacio, ¿cómo llega al estómago? Bueno, ¿la comida en el espacio no se detiene en la garganta o en algún lugar? Respuesta, tu cuerpo no usa la gravedad para mover el alimento y agua, usa músculos, entonces todo funciona en microgravedad. Trata de beber agua parado de cabeza y verás que sí se puede. Pedriksen preguntó, ¿cómo sacan la carga del maletero de Dragon? Respuesta, lo saca un gran brazo robótico, también conocido como Canadarm2. Edmund preguntó, si la estación espacial está a más de 410 kilómetros de altura, ¿por qué el viaje dura 24 horas? La respuesta, no estás conduciendo a algo fijo a más de 410 kilómetros arriba de ti, vas hacia algo volando a tu lado a más de 27 mil kilómetros por hora, que también está a más de 410 kilómetros de altura. Imagina que fuera un viaje de 9 minutos para llegar a casa, pero en esos 9 minutos tu casa se movió más de 4 mil kilómetros más lejos. Eso es mecánica orbital. Por último, Dad Vitos preguntó, ¿se consume café en el espacio? Si es así, ¿sabe diferente en el espacio y de qué tipo? Excelente pregunta. La respuesta es que sí, y hay una selección bastante extensa. La mayoría de las veces todavía viene en una bolsa, aunque como otras bebidas en la estación, simplemente se agrega agua caliente y se bebe. Los astronautas a veces cuentan cómo el beber de una bolsa les preocupa que ya no les guste tanto el café porque pierdes el aroma cuando está sellado detrás del popote. Pero gracias a una ingeniosa ingeniería del astronauta de la NASA, Don Petit, hay una taza espacial especial que lleva la experiencia sensorial del café a la microgravedad. Y este es el espacio a tierra de esta ocasión. Para más información en español sobre la estación espacial y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov.